Abre tus puertas Porque tu amanecer llegó Tu sol hoy brilla Tu luz nunca se apagará Soy tu salvador, soy tu rector Quien te da seguridad Eres fuerte en mí Un sonido nunca oído Un estruendo celestial Levántate Y resplandece hoy Con mi luz Mi poder te cubrirá Resplandece hoy Un saludo 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 Un saludo